Qué alegría compartir con ustedes, miren el ganado que se ha comprado con la ayuda de ustedes para darle el alimento, la lechecita a los niños pobres y a sus madres. Dios les bendiga, Dios les recompensa. Un abrazo a la distancia. Un abrazo a la distancia. Un abrazo a la distancia.